MIA RUBIN LEGARRETA YA TIENE NOVIO, EL NOVELISTA Y EL PRINCIPIO DEL RESTO DE TU DIVERSIÓN COMIENZA AQUÍ, NO OLVIDES SUSCRIBIRTE, ACTIVAR LA CAMPANITA DE NOTIFICACIONES Y COMPARTIR NUESTRO VIDEO, UN GUAPO REJONEADOR DEJA SORPRENDIDOS A TODOS, ANDREA LEGARRETA Y ERA Y RUBIN YA SON SUEGROS, ASÍ LO SUPIMOS PORQUE SU HIJA MIA COMPARTIÓ EN SUS HISTORIAS EL ROMÁNTICO MOMENTO EN EL QUE SU NUEVO NOVIO SE LE DECLARÓ EL JOVEN QUE LE ROBÓ EL CORAZÓN A LA CANTANTE ES EL GUAPÍSIMO REJONEADOR TARIQ OTON, PARA ESTE MOMENTO TAN ESPECIAL VARIOS AMIGOS DE RUBIN Y DE OTON FUERON INVITADOS EN REALIDAD FUERON ELLOS QUIENES CAPTURARON EL INSTANTE EN EL QUE SUCEDIÓ LA ORIGINAL Y ESPECTACULAR PROPUESTA QUE MÁS BIEN PARECÍA UNA PETICIÓN DE MANO, TODO SALIÓ PERFECTO PARA EL PORQUE ELLA LE DIJO QUE SÍ A SER SU NOVIA, EN UNA TERRAZA TARIQ ORGANIZÓ QUE COLOCARAN LETRAS GIGANTES FORMANDO LA FRASE QUIERE SER MI NOVIA, POR LO QUE EN CUANTO MIA SALIÓ Y LAS VIO COMENZANDO UNA FIESTA QUE FUE MUY MEXICANA CON LO QUE MÚSICA DE UN MARIACHI QUE LES DECIÓ LO MEJOR A LA NUEVA PAREJA, QUE VIVAN LOS NOVIOS, QUE VIVA LA NOVIA, GRITABAN LOS MÚSICOS, FUE JUSTO EN EL INSTANTE CUANDO RUBIN LE DIJO QUE SÍ SERÍA SU NOVIA A GOTON, QUE EMPEZARON LOS FUEGOS ARTIFICIALES, MUCHOS SALÍAN DE LAS LETRAS E ILUMINACIÓN DEL CIELO, LOS APLAUSOS Y EL AMBIENTE FESTIVO SE PUEDE ESCUCHAR EN EL FONDO, MIENTRAS QUE SE VE A LA PAREJA ABRAZÁNDOSE Y MUY FELIZ, NO OLVIDE SUSCRIBIRTE, ACTIVAR LA CAMPANITA DE NOTIFICACIONES Y COMPARTIR NUESTRO VIDEO, HASTA PRONTO